¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo en Ark Bueno, hoy como veis chicos y chicas me he convertido en una sanguijuela Es una sugerencia, ¿vale? Que me ha dejado en los comentarios DilofoGamer525 que me dice Blister, podrías empezar con una sanguijuela, luego en una titanoboa Y luego en un basilisco, madre mía, nivel 90 el dodo este Yo estaba con la esperanza de poder matarlo, pero que va Bueno, pues el caso chicos y chicas, ¿vale? Es que hemos empezado con la sanguijuela Dejadme que haga una cosa, voy a poner el infinite stats Porque es que no se le puede subir de nivel, ¿vale? Y al no poder subirle de nivel, pues es que se me gasta la estamina súper rápido Y no puedo prácticamente matar a nadie Entonces, bueno, es bastante increíble También tengo noticias bastante guapas Y es que he conseguido que los, ¿cómo se dice? Que los dinosaurios alfas, ¿vale? Sean el doble de grandes Bueno, por allí creo que estoy viendo un alfa, así que nos vamos a acercar El tema es que os podéis imaginar un alfa velociraptor, ¿vale? Es del tamaño de un Carnotaurus Es una maldita locura Esto es una sugerencia que también me habéis dejado en los comentarios Así que ya sabéis, si queréis salir en lo que es el vídeo, ¿vale? Con vuestra sugerencia o lo que sea Pues dejadme un comentario, pues con lo que queréis En lo que vaya evolucionando Hoy lo que voy a intentar es O bien matar un dodo O bien intentar chuparle la sangre a algún dinosaurio grande Y de esta manera poder evolucionar en la titanoboa, ¿vale? También he conseguido poner nidos de dinosaurio por el mapa Así que tendríamos la suerte de poder vivir bastante bien con una titanoboa Si no, matando dinosaurios alfa, ¿vale? También he hecho que nos den huevitos de rex Por lo que con la titanoboa podríamos sobrevivir bastante fácil Pero bueno Vamos a ver Creo que si le pego al Pelagornis este Yo creo que nos mata, ¿no? Yo estoy bastante seguro de que nos mata ¡Oh my god! ¡No hace falta que le pegue! ¡Ya viene a por mí! ¡No! ¡Soy un pobre gusano! ¡Déjame en paz! ¡Oh my god! ¡No viene a por mí ya! Es que os digo una cosa O sea, es muy raro jugar con una sanguijuela, ¿eh? Y digo que es muy raro jugar con una sanguijuela Porque literalmente He intentado antes pegarme a otros bichos, ¿vale? Y no lo he conseguido Voy a ir a intentar pegarme al... ¿Cómo se llama? Al... Al brontosaurus ese que tenemos ahí arriba, ¿vale? Voy a intentar matar también al dodo este ¡Oh my god! Bueno, claro Como estoy con el infinite stats No me mata lo que es el pelagor... O sea, el pelagornis este no me... No, pelagornis no ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llamaba el bicho este Pero bueno Vamos a intentar matar este todo A ver de qué nivel es Nivel 15 A este lo podemos matar, ¿eh? ¡Bien! ¡Lo hemos matado! ¡Lo hemos matado! ¡Somos poderosos! Y evolucionamos Madre mía, el bicho este Y vamos a evolucionar en una titanoboa Voy a intentar... Vamos a decir que para evolucionar también bien, ¿vale? Tenemos que pillar el gen del cuellilargo Para agrandarnos, ¿no? Como que ser más grandes, más largos Entonces vamos a intentar chuparle la sangre al cuellilargo ese de ahí No os preocupéis porque en el momento en el que le pegue un mordisco Nos va a reventar, ¿eh? Ya os lo digo, ya Os aviso desde allá Ya veréis A no ser que el pelagornis... No, pelagornis no son, tío A ver ¡Ahí está! Pues ya hemos conseguido pasar al siguiente Pues, chicos y chicas Acabamos de evolucionar en titanoboa Y, de hecho No sé si lo estáis viendo Pero tenemos un dodo alfa Y ahí está Quiero que veáis lo que nos acaba de dar, ¿vale? Como ya os he dicho Gracias al mod ¿Vale? Que he instalado de los alfas Podemos conseguir Bueno, pues podemos conseguir huevitos De lo que yo quería Y en este caso pues he puesto huevos de Rex Para que... Bueno, no nos ha subido la comida en realidad Igual es que nos los tenemos... Vale, la próxima vez lo tiraré Y le daré para comérmelo directamente Vale, pues vamos a subir lo que es el ataque Vamos a intentar también encontrar Alguno de esos nidos de los que hay por el mapa Bastante importante Y vamos a intentar matar A algún dinosaurio venenoso Para poder agrandar Nuestro cuerpo, ¿vale? Y convertirnos En un... Una criatura Pues más venenosa todavía Los Dilophosaurus, obviamente Bueno, si es un Dilophosaurus alfa Nos lo podríamos plantear ¡Ostras! Ese era de nivel 150, ¿eh? ¡Oh, my God! Vale, le voy a subir el... El ataque Como os digo, ¿vale? Vamos a intentar comernos algún huevito Que haya por el suelo Sobre todo ahora vamos a tener suerte Porque también están los dodos Estos... Los dodos conejo, ¿vale? Entonces van soltando huevitos de vez en cuando Y probablemente nos podamos encontrar Alguno y comérnoslo Pero bueno, cuando matemos un alfa También podemos intentar... Bueno, no sé si habéis visto el tamaño Que tenía el... El dodo ese Ya lo habéis visto, o sea Tenía prácticamente el doble de tamaño Pues no os imagináis Lo que podría ser Mirad, mirad este ¡Oh! ¿Cómo se llamaba este? Este era un listrosaurus, creo, ¿no? Sí Ahí está Vale Ahora ya tenemos el huevito de Rex Vamos a ver... Si lo puedo soltar ¿Vale? Pues no me puedo comer el huevito, ¿no? O sea, es un poco raro Le sube... Le ha subido la comida No, tampoco le baja tanto lo que es la comida O sea Antes sí que sé que teníamos que comernos huevos ¿Vale? De... De dinosaurio para sobrevivir Pero es un poco raro Bueno, el tema es que ahora tenemos que matar dinosaurios Alfas, ¿vale? Básicamente para poder sobrevivir Y que nos vayan dando los huevitos Vale, por allí tenemos... Igual es que los huevos de Rex son demasiados... No, pero es que sí que deberíamos... Sí que deberíamos poder comérnoslo Vale, vamos a ver si estos han soltado algún huevito por aquí Es que es un poco raro porque en teoría... En teoría sí que debería... Anda ¿Y esto? ¿Y el veneno que he tirado, tío? ¿Cómo ha sido eso? Había tirado veneno, pero no sé cómo lo he tirado Un poco extraño todo, pero bueno Ah, me he quedado sin estamina, ¿no? Ah, vale, por eso igual no puedo tirar veneno Vamos a... Vamos a subirle bien la estamina también lo que es a la... A la titanoboa El único problema... Bueno, sí que he comido algo, ¿eh? Mirad, come carne Vale, vale, vale O sea, creo que lo han cambiado Creo que lo han cambiado con respecto al... Al play asadino De versión 1 Mirad, ahí hay una... Creo que es un buitre alfa Vamos a intentar matarlo ahora, ¿vale? Y nos lo vamos a intentar comer Nos vamos a intentar comer su huevito Vale, vamos a ver Ahora sí que tiro el veneno, ¿no? Sí Vale, entonces igual lo que podemos hacer es intentar tirarle el veneno al... Al buitre alfa, ¿vale? Para que venga por nosotros Madre mía lo que vuela de rápido, tú ¡Que viene! ¡Que vienen los buitres! ¡Madre mía! Bueno, ya nos hemos cargado el de nivel 100... Es que son todos de nivel 150 ¡Oh my god! También es verdad que he aumentado un poco lo que es la dificultad, ¿vale? Pero no me esperaba para nada ¡Bien, bien! Ahí está Creo que se ha dormido, ¿eh? Creo que se ha dormido el... Sí, sí, no me equivoco Creo que se ha dormido el buitre ese ¡Uy, maio! ¡Uy, qué pesado el buitre este! ¡Ay, esta madre mía! ¡Uf! ¡Dios mío! El ataque de los buitres Voy a seguir subiéndole la estamina Creo que... Creo que vida no necesito mucha más Sí que le voy a subir hasta 2500 de ataque Que va a estar bastante bien ¡Oh! Un dimorfodon alfa Vamos a matarlo también Vamos a matarlo y que nos dé el huevito de Rex A ver Me lo como para poder sobrevivir Eso es Y como os digo, ¿vale? Ahora tendríamos que ir a por algún tipo... De dinosaurio que sea más venenoso ¡Uy, qué raro! Como que ha gastado mucha estamina en poco, ¿no? No le doy, tío, al dimorfodon ¡Urgh! En fin Busquemos más dinosaurios por aquí ¡Reptemos! A la victoria Oye, me encanta, ¿eh? La dilofoboa O sea, la dilofoboa, la titanoboa Por cierto No sé si lo he dicho ya Pero si no estás suscrito, amigo Suscríbete Ahora mismo Porque sé que te van a encantar Todos los vídeos Que subo Son de dinosaurios Y si te gustan los dinosaurios Te tienes que suscribir a este canal Está claro, vamos 100% seguro ¡Oh! Un anquilo Pues después de movernos mucho Mucho, mucho, mucho Por el mapa Por cierto, acabo de ver una... Una titanoboa ¡Eh! Malditas moscas Ahí están, ya está Acabo de ver una titanoboa Y me estoy dando cuenta De que la mía No tiene... Como que no tiene Las orejas esas, ¿no? Ostras A ver, me gusta La verdad es que me gusta Bastante más así, eh Sinceramente Pero bueno Como os digo Hemos llegado a la zona del pantano Un fiomia alfa What the fuck Vamos a intentar Entonces conseguir Eh... Matar a algún dinosaurio Venenoso alfa Para poder conseguir La evolución ¿Vale? Como os estaba diciendo Buah, estos Van a ser difíciles De matar, eh No sé si tengo Ahora mismo He recuperado Bastante vida Pero tampoco Bueno, bueno La rana esta Que me deja Que de imagen Inconsciente, tú Creo que ahí delante ¡Hay una titanoboa alfa! ¡Sí, señor! Vale, pues vamos A intentar Matar A la titanoboa alfa Esta Va a ser complicado ¡Vamos! ¡Bien! Veneno de titanoboa Conseguimos el veneno Nos comemos El huevito Y evolucionamos Ahora que me he dormido Pues evolucionamos En el basilisco Chicos y chicas Después de haber podido matar A uno de los dinosaurios Venenosos Vamos a intentar A ver si matamos a Ahí está Madre mía, tío Hay algunas veces Que dices ¿Qué ha sonado? Bueno, bueno, bueno Qué locura Como os digo, vale Bueno, no sé a quién Hemos matado Pero nos ha dado Un montón de experiencia Vamos a subir Todo lo que podamos El ataque Como siempre Yo creo que con 2500 Va a estar bastante bien Vamos a poner 150 de velocidad Como teníamos En nuestra titanoboa Y luego, bueno Ya estáis viendo Que le podemos subir La vida Todo lo que queramos Y más Necesitamos Bueno, carne Ya tenemos algo La verdad Así que ahora En realidad Necesitamos matar Dinosaurios fuertes Para poder Hacernos nosotros Todavía más fuertes E ir a matar A algún dinosaurio Alfa De los grandes Ojo porque No sé si eso Es un Baryonyx Alfa Oh Otra titanoboa Solo quiero que veáis La diferencia ¿Vale? De una titanoboa A otra O sea Mirad la diferencia Entre la titanoboa Alfa Esta Ahí está Y las otras Titanoboas Es el doble de grande Como os estaba diciendo Esto va a ser una locura En cuanto encontremos Otra Madre mía Pero si no hacen más Que salir Titanoboas Alfas Por aquí Ahí está Es la leche El basilisco ¿Cómo leches? Entro en la tierra No me acuerdo ya No me acuerdo Cómo entran en tierra Bueno vamos a subirle La estamina Ahí está De hecho No sé si puedo entrar En tierra Con el basilisco Ahora que lo pienso Era la Z No La X Tampoco La C La V No Porque la V Es el inventario La B Tampoco N M es el mapa H Tampoco La T No Y Q E R Bueno pues no tengo No tengo ni idea No tengo ni idea Igual no se puede Después de salir con el basilisco Igual no se puede volver a Entrar Mirad Un dilophosaurus Alpha Para que veáis la diferencia Vale Eso es un dilophosaurus Normal Y el otro es un dilophosaurus Alpha Madre mía Están guapísimos Esto de encontrar Bichos que sean tan extremadamente grandes Creo que mola bastante Sobre todo por Porque es que le da como una diferencia O sea si Ostras que lento va por el agua O sea si que le da como una diferencia De visualización Si que parecen Más dinosaurios Alpha Que Que los propios Bueno que los otros dinosaurios Por ejemplo O sea yo creo que un dinosaurio Alpha Se tiene que notar mucho ¿No? Que es un dinosaurio que Pues eso Que es bastante más grande Bastante más fuerte Y yo creo que Eso se nota Simplemente pues Como os digo Haciéndolo como más grande De tamaño Muy bien Madre mía tío Y metrodones Y demás Vamos a matar al dilophosaurus Este también Por cierto No se si podré matar A uno de estos así Simplemente Tirándole un veneno Me encanta eh En realidad haberme convertido En un basilisco La verdad es que es Uno de los dinosaurios Que Bueno dinosaurios entre comillas Vale Pero es uno de los dinosaurios Que en realidad A mi más me gustan No serán dos alfas ¿No? Porque es que son enormes Oh my god Oh my god Oh my god Vale energía insuficiente Señor cocodrilo Dígame que no me va a tocar Las narices Por favor Sin energía Insuficiente Para enterrarse ¿Quién me ha pegado? Miércoles No me lo puedo creer Me van a matar Me van a matar Y estaba con una Maldita sanguigüera Y llegamos Justo A donde quería llegar Porque Bueno Vais a flipar Ahora mismo Chicos y chicas Estabais pensando En como sería Un maldito Sauropodo Alfa ¿No? Bueno pues ya lo vais a ver Ahora Porque tenemos aquí Un diplodocus Pero no solo Bueno este diplodocus Está aquí atrapado Yo creo Este creo que no es el alfa No solo tenemos aquí Un diplodocus Sino que más adelante Tenemos Ahí está El diplodocus Está aquí Más adelante Tenemos Un Brontosaurus Alfa Bueno ¿Queréis ver Cómo es Uno de los dinosaurios Más grandes del juego Pero con doble de tamaño? Pues ahora lo vais a ver Porque va a ser Una maldita locura En el sentido De que va a parecer Un titanosaurio Ya lo estáis viendo Por encima Asomando la cabeza Por encima De los pinos O sea que Oh my god Que no solo hay uno Hay dos Bueno es un poco molesta También la sanguijuela Ya lo siento Pero es que es lo que hay Me ha venido antes La sanguijuela Pues ahora lo que voy a tener Que hacer es aguantarme En teoría son más rápidos Son más fuertes Así que vamos a ver Qué leches pasa Ahora con A ver si podemos llegar A matarlo o no Porque Tened en cuenta Que vamos a Bueno Este era Este era de nivel bajo En realidad Lo hemos matado Bastante fácil Vale por allí Hay más brontosaurus Pero no son alfas O sea mirad la diferencia Del brontosaurus Este que es que parece Un Parece un maldito Titanosaurio Like Si te encanta Que los dinosaurios alfas Sean tan grandes Oh my god Oh my god Vale no sé Qué nivel tendrá Este bicho Pero como os digo Vale vamos a tener Que tener bastante cuidado Bueno lo matamos fácil También Ya tiene Tiene poco nivel Yo creo Oh my god Tiene poco nivel Tiene poco nivel Pero aguanta un montón Bueno bueno Caballos alfas También por aquí Esto es lo único malo Es que huyen Uf un alfa Equus de He estado escuchando También un Por allí tenemos Un tiranosaurus Pero por aquí He estado escuchando Unas pisadas Bastante pesadas Vamos a hacer una cosa Que por cierto Ya he descubierto Cómo Cómo Enterrarme Ya he descubierto No ya he vuelto A recordar Cómo enterrarme Que simplemente sería Dándole Al espacio Y ya estaríamos Ahí está Y ya nos podemos mover Por aquí Os juro que he escuchado Como alguna Como alguna Pisada más grande Todavía Es raro Porque la verdad Es que no me acuerdo Donde sale el giganotosaurus En el mapa de De Ragnarok O sea Sé que están En lo que son Las llanuras ¿Vale? Sé que salen Por la zona De las llanuras Pero es que Como os digo Ahora mismo O sea Antes he ido por allí Y no he estado Grabando ni nada Sobre todo he ido A la zona esa Porque como está el volcán He intentado meterme en lava ¿Vale? Directamente Me he intentado meter en lava Para ver si teníamos La suerte De poder quitarnos La Bueno, bueno, bueno Vale, tío A ver si teníamos La suerte De poder quitarnos La sanguijuela Pero Que va No he podido Tío No he podido Quitarme la sanguijuela Ni con esas Vamos a ver Que hay por aquí Entonces Yo creo que ya No vamos a encontrar Ningún dinosaurio Así que merezca la pena ¿No? Buah Ojalá hubiera Mirad, mirad, mirad De hecho No sé si lo estáis viendo Pero sale un Pachyrinosaurus alfa Ahí Vamos a intentar Tirarles esto Bueno, le vamos a dar Al primero Los demás se van a Se van a quedar Ahí donde La zona del Del veneno En realidad Ahí está Uf, este tenía Bastante nivel, eh Vamos a echarle A ese Oh, y tenemos Tenemos también Un arqueopéterix alfa Si no me equivoco Oh my god Que vienen Ah no Son microraptores Pero microraptores alfa No sé si os habéis visto Pero como que me han querido Desmontar, vale Pero con Con el mod este De play asadino Como que te montas Directamente otra vez Al Al instante Es bastante Es bastante curioso El mod este Sinceramente Vale, vamos a bajar Por aquí Vamos a bajar Hacia abajo Obviamente, ¿no? No vamos a bajar Hacia arriba Oh my god ¿Qué era eso, tío? Vamos a ver Si conseguimos Ahí está Oh, y eso es un Argentavis alfa Estoy intentando Venir hacia esta zona ¿Vale? Porque casi siempre Suele haber dinosaurios Carnívoros Bastante fuertes Y la verdad es que Estaría bastante bien Encontrarse con un Rex alfa O Si hay giganotosaurus Por esta zona O algo Pues no estaría Tampoco mal Otro pachirrinosaurus Eso es un Rex Pero no es alfa Eso creo que es un Diplodocus alfa Si no me equivoco Madre mía Era una Rex Pero era bastante mala Esto es un Diplodocus alfa Si no me equivoco Vale Me empuja Pero lo bueno De esto Es que creo Que voy a poder Dar la vuelta Que va, tío Se maniobra Super mal Con el basilisco Es lo único malo Que podría decir Que tiene Este bicho Porque por lo demás Es un buen transporte O sea No se te gasta La estamina Es bueno Defendiéndose Si tienes problemas Te metes debajo tierra Y no te pasa nada ¿Sabéis? El único problema Que le veo Como os digo Es ese Que no es No es tan bueno ¡Oh! Eso es un Rex alfa No es tan bueno Transportándose ¿Vale? O sea Girando y demás Vamos a echarle Un poco de veneno ¡Oh my god! Para que lo veáis Esto es un Rex normal ¿Vale? Y tenemos un Rex alfa Al lado Vamos a ver si lo podemos matar Porque este Rex Era bastante fuerte ¿Eh? El que no era alfa Creo que se está peleando Con un dimorfodón Según parece ¿No? Voy a intentar Seguir tirándole De estas cosas ¡Oh my god! Este era de nivel Era de nivel 20 Era bastante malillo Pero bueno Pues bueno chicos y chicas Voy a dejar por aquí De momento el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Tenemos que matar a estos ¡Ahí está! Madre mía Tenemos más huevitos De Rex Tenemos 13 Mirad Este sí que come Este sí que come huevitos Lo que es el El basilisco Eso está más guapo todavía Pues como os digo Chicos y chicas Espero que os haya gustado Nos veremos en el siguiente Un saludo Y adiós La verdad es que ha molado Tío Ha molado mucho El basilisco ahí Una pena que se vea La sanguijuela ¡Qué locura! ¡Ja, ja, 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 ja!